¡Mira lo que va a pasar! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Llegan cuidado! ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que tengo peroxido de hidrógeno, sí o no? ¿Qué pasó acá? No le echa lejía. ¿Pero qué pasa? El peroxido de hidrógeno también tiene oxígeno. Eso se evapora, se evapora. Por eso es que sale miratoso acá. La reacción sale más pintoresca, así más bonita. ¿Por qué? Porque le eché lejía. La lejía se combina con esto que sale y sale todo. ¡Dos, tres! ¡Pero, pera, 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 pera! ¡Ya hay hecho! ¡Sí, cinco! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!